...estar model Táchira 2015 y me encuentro con una excelente compañía, recién electa, señorita Táchira 2015, rumbo al señorita deporte Venezuela. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Estás con esa corona, pero me imagino que con la emoción a flor de piel. Ay, sí. Como que a veces me lo creo y a veces no. Bueno, nosotros estuvimos esta noche compartiendo contigo en el Teatro Luis Hurtado Higuera de la Casa Sindical de San Cristóbal. Disfrutamos de un excelente espectáculo de la mano de ustedes como candidatas que eran las protagonistas y además una excelente animación de la mano de Jesús de Alba y Ana Capra. Tus expectativas, ya electa señorita Táchira 2015. Es trabajar, mejorar en todo para ser la futura señorita deporte de Venezuela y llevar el Táchira en alto en todo momento. Y también irme a Tailandia, por supuesto, y ganar mis gran internacionales. Dios quiera, de la mano de Dios así será. ¿Qué te han dicho los organizadores de este evento? No, feliz, contentos por los resultados y que al seguir trabajando con la mano de ellos, Dios mediante creo que viajaremos el 11 de julio para Caracas. Bueno, con el favor de Dios que les vaya muy bien entonces. La organización, y tú quiero que lo sepas ahora, que cuentan con todo el apoyo del Canal 21. Es por eso que quiero que le mandes un saludo a nuestras cámaras del programa Estéreo. Bueno, un beso gigante, gracias por habernos acompañado este 24 de junio y compartir con nosotras. Todas somos hermosas, de verdad. Así es, nosotros vamos a seguir disfrutando de esta gran noche de elección. Usted no se despegue de sus pantallas porque ya continuamos con mucho más de Estéreo.